Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pedí de salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chay tú como diría lo vasco Si quieres te lo digo en portugués, el guazo de vosé Se me paralizan